Na, 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 na El verano 2017, en Trujillo se vive al máximo Playas llenas de belleza, encanto y mucha alegría Todo esto con el trabajo de las diferentes instituciones de Conapren Que garantizan la seguridad en tierra firme y mar Así lo explica la subcomisionada de COPECO, doctora Nelly Jerez Bueno, nos encontramos acá, haciendo una supervisión específicamente aquí en las playas de Trujillo Y viendo que la gente siga las medidas de prevención Tal como las hemos dictado nosotros desde Conapren Estamos hablando de un aproximado de 23 instituciones que lo conformamos Más de 20 mil personas que estamos a lo largo y ancho del país Para cuidar y salvaguardar la vida de cada uno de los hondureños De las hondureñas y de los turistas que también han ingresado en nuestro territorio nacional Primeramente quiero agradecerle a HCH Que yo veo que siempre se proyecta a nivel nacional Y este es un canal a nivel internacional Y les voy a decir que se abren puertas Por medio de la televisión se abren puertas La gente que mira esto en el extranjero Porque la verdad es que Trujillo tiene sus bondades Y la televisión sirve para que la gente venga Y que se inspire a venir acá a las playas de Trujillo Y a todos los destinos turísticos Sí, exactamente, aquí estoy con mi señora Bienvenidos a Trujillo Hable como habla, bienvenido Trujillo, como dicen en internet los chavalos y todo eso Trujillo es la marca y de restaurante aquí en el Delfín Sopas exquisitas Tajaditas de las mejores, de plátano La playa hermosa, todo excelente En la noche, la primer capital de Honduras se llena de magia Conquistando a miles de turistas Que disfrutan del verano 2017 Muy bonito De San Pedro Sula ¿Cuánto llegó? Ayer ¿Cuánto tiempo tiene pensado disfrutar del sol, playa, arena acá? Hasta el domingo ¿Qué es lo que más le ha gustado de este paisaje hasta el momento? Pues más que todo la playa La playa, que son muy bonitas, limpios, todo Y muy acondicionados ¿Qué invitación le podemos hacer a la gente que nos está viendo Y aún no sabe dónde ir en esta Semana Santa? Pues que se vengan por estos rumbos Que aquí todo el mundo los espera Muy alegre la gente aquí Y muy bonito ¿De dónde venís? De Tegucigalpa ¿Cuándo llegaste acá? Hoy ¿Y qué has hecho de bueno acá a tu llegada? Por acá No, a venir acá A estar con mi primo A disfrutar A disfrutar de las lindas playas de Trujillo ¿Ya vayaste en el bar? Sí Bueno, invítame a la gente que mire HCH Que les invito porque Trujillo está bien lindo Y que vengan acá Belleza, una belleza Como se lo acaba de decir Una de las mejores playas que puede tener Honduras ¿Dónde viene usted? De Tegucigalpa ¿Mucha gente de Tegucigalpa ha llegado ahora por Olancho? ¿Queda cerquita? Sí, la verdad que yo no tuve la oportunidad Ya me vine por la barca, como siempre Pero sí la idea es irme al regreso Irme por Olancho ¿Quién la acompaña en esta gira tan bonita? Mi madre y mi hijo Hola Sí ¿Usted cómo se llama? Yo soy Nerez Galafernández ¿Cuántos años tiene? Nueve ¿Quién grado está? Cuarto ¿Cuánto tiempo estará por acá usted? Toda la semana, nos vamos el domingo Sí, toda la semana, sí ¿Qué es lo que más le ha gustado a Trujillo hasta el momento? Las playas, indiscutiblemente las playas Sí, hacemos tantos kilómetros para aprovechar el mar Bueno, pues para comenzar se mira bien el inicio ¿Usted ya salió a bañar? Todavía no ¿Y usted como Trujillana, ¿a qué lugar prefiere para ir a bañar? Generalmente vamos a bañar para aquel sector hacia San Martín, por ahí Realmente siempre a Trujillo de un principio siempre tiene el movimiento de turistas La verdad es que siempre se llena y yo les invito a todo el pueblo de Honduras Que se presenten acá a Trujillo porque tenemos las mejores playas Un mar demasiado limpio, sano y con mucho que ofrecerle a los turistas Tenemos un puerto muy sano, el castillo de Santa Bárbara, la laguna de Guaymoreto, tenemos el banco de las estrellas La religión vive también estas fechas con mucha intensidad Iniciamos con la iglesia católica en la Catedral de Trujillo Donde los fieles asistieron a la Eucaristía, prestando mucha atención al mensaje que dio a conocer Monseñor Luis Solé, quien es el obispo de esta diócesis Por otro lado, frente al Parque Central, miembros de iglesias cristianas realizaron actividades con presencia de misioneros extranjeros Que se han apostado en esta zona del país desde hace algunos días Dios les bendiga a todos los que nos escuchan en la radio, bendiciones desde Costa Rica, desde Honduras, Estados Unidos Andamos nueve naciones predicando 180 personas en todo Honduras, Tocoa, Colón Andamos invadiendo de parte del Señor Jesucristo Los Estados Unidos Hablemos un poco, su visita acá en Honduras, ¿a qué se debe? Sí, 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 es un gran placer para estar contigo con las otras personas y las hondureñas ¿Qué se siente venir a hacer esta actividad tan bonita en Honduras? Sí, 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 me encanta, me encanta, sí ¿Qué la motivó para tomar esta decisión? Oh, sí, más o menos para venir para competir en el amor de Dios Yo soy de Tocoa y soy parte de los misioneros que están acá instalados en Tocoa Y esta vez nos tocó estar acá compartiendo con los hermanos de Trujillo Esta actividad en el marco de la Semana Santa muy bonita, el acercarnos a Dios Claro que sí, pues nosotros somos los que debemos de estar en acción en esta semana Ya que recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo Y no hay otra forma en la que deberíamos de recordarlo más que alabando y glorificando a nuestro Dios Y este es el ambiente que se vive en la primer capital de Honduras, Trujillo, Colón Muchas personas con diferentes propósitos Algunas con el propósito de hacer turismo Otras con el propósito de mantener viva su fe hacia el creador de Todo Poderoso Y otras personas simple y sencillamente realizando una actividad comercial Lo importante es que todo se está realizando dentro del marco del respeto, las buenas costumbres Y sobre todo con la seguridad que se requiere aquí en Trujillo, Colón Con la cámara de Mario Cruz, un informe de Oscar López Regresamos al control principal en Tegucigalpa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!